¡Suscríbete al canal! 25, 20 minutos tan si acaso a cambiarme De hecho flash Seguir soñando con este Alonso A ver Justo aquí es la ubicación Llegué 15 minutos antes Para que vean que uno es puntual Y cosa que ya venga y ¡pum! Me sorprendo Puntual ¿Y a mí que no me gusta ser puntual? Esperemos un rato, un rato Ay, joder, no me estés molestando ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Qué hora serán? ¡11 y 40! ¿Pero qué tendría que hacer? ¡La cita con el José Francisco! ¿Qué me pongo? ¡Madre! ¡Para colmo no tengo ni ropa! ¿Y ahora? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Esta blusa me va a poner Ya me vio el otro día Con él mismo salí Ahora además huele a axila No, no vale A ver Aquí ha estado Esta cosa Que necesitaba el otro día Para irme a nadar Sí Bestia Y no encontraba Ay, aquí ha estado Si algo vas a hacer mucho Ay Concéntrate, concéntrate Ya tienes que irte A la cita A ver No, esta no Qué fea que es Esta blusa No Esta, esta sí No, esta Ya me hace ver muy gorda ¿No? Ay ¿Qué es? ¡Vele! ¡Vele! Aquí ha estado El carnel del Firulais A ver Esta vacuna Si la he puesto Chuta Falta la de La de la rabia Pobrecito Ya la va a vacunar A mi perro Precioso, hermoso Pero aunque sabe Estás chillando Cuando la vacuna Ahí le digo a alguien Que me acompañe Ay ¡La cita! ¡La cita! ¡La cita! ¡La cita! ¡Se cicota! A ver ¡La cita! ¡La cita! Chuta No viene, qué vaina con esta man Ya va a pasar media hora Pucha, a las doce va a ser Ah, le voy a llamar Aló Aló, ¿qué pasó? Si vienes Ah, sí, no Sí, sí, sí voy a ir Lo que pasa es que no me quería mandar Porque dijeron que si no lavo los platos del desayuno no me mandaban Lava nomás sus platos entonces Sí, pero no te preocupes, ya estoy lista ya Solo lavo una cucharita y ya llevo Es más, ahorita ya estoy saliendo ya Bus, espere Ya está saliendo, ya ¿No ves? Ya, ya, después me llamas, chao, chao Besitos Ay, ya viene Fue madre, creo que ya me despeiné La peinilla, la peinilla Ahora Vaya a llegar por ahí Ya he estado ahí, ¿y ahora? Esta misma me voy a poner Que este dión, dale, pongo Un poquito de perfume Y ya Además, con esta le conocí Ay, la pasa de la suerte Vaya el peor Chau chau, mierda Y era de calentar el agua en la turpa Ay, pero ya estoy atrasada Ay, chau chau Vaya santísima del pinche ¿Qué? ¿Qué por qué? Dos horas después Eh, eh Ay, pero no Agua al ojo Síguese, síguese Compáñame, pero síguese Acompáñame con este teclado ¿Será que viene? ¿De qué hora son? Ya a las 3 de la tarde Y nada Desde las 11 aquí Ay, ni desayuné De la emoción De venir a ver Ah, puta, qué hambre ¿Qué van a decir A almorzar? Bueno Le voy a esperar Que venga Para irnos a almorzar juntos No, mejor le llamo Aló ¿Qué fue? ¿Ya vienes? Sí, ya estoy yendo Ya, qué buenas vos Yo ya estoy desde cuarta Mírame, mírame Aquí estoy Yo no creo que estás aquí Aquí, de alzándote la mano estoy No me ves Ahí estás Pues con camiseta negra estás Yo te estoy viendo clarito Sí, es verde Ah, pero igual pues es camiseta No es cierto Bueno Ya, ya voy Ya, vos que eres ciego Que no me ves No creo Debe estar viéndome Ahora sí Ponte sexy Aunque con hambre Pero Me está viendo En medio de la altónica Así Una hora después Pucha Ya empezó a llover Ya, qué vaina Y nada Que viene Ay Medio horita Medio horita Y nada Como tonto aquí esperando Con hambre No voy a llamar Tanta pendejada También queda aquí Aquí le insulto Mi insta Aló ¿Qué pasó? Si vienes A ver Yo ya estoy Ahí como Veinte veces Pasando por frente tuyo Y no eres capaz De regresarme A ver Ay, jugando Tu huevada De Free Fire Yo no me agaché Ay, sabiendo que No me ibas a hacer caso Ni salía Ni salía Apura hija Ay, calla, calla Me haces alistar de gana Gastar pasaje de gana Y es más Yo ya me estoy regresando A mi casa Ya Te voy a esperar ya ¿Me vas a esperar? ¿Sí o no? Para regresar Te voy a esperar Para irnos a comer juntos Ya Yo ya me comí algo ya Ya, ya Entonces ya voy a ir Esperarme Ya Chao, princesa Ay, todo por No más Me ha comido en un mes Ahora sí Toca comer Que valga la pena La espera Si no, nada Tranquilo, Panchito Tranquilo Ay, nada Nada Que viene ¿Qué razón? Ya va a ser las 7 Y nada Me voy a la casa Esta man no va a venir Y aparte Sin desayuno Unos momentos después Llegué, llegué, llegué ¿Y dónde está este? Aquí, hijo Recién son las 8 ¿Dónde se iría? Bestia lo que estos Hombres Si no saben Esperar un minuto Que una se ponga Guapa Se arregle Para ellos mismos Pero este Si ya se ha alargado Aló ¿Dónde estás? Yo ya estoy aquí Esperándote ¿Cómo que ya te fuiste? Ve Yo arreglándome Todo el día Toda la mañana Para verte a ti Y tú que me dejes plantada No, bebé Cállate, cállate Mejor Te voy a bloquear Ahorita Del Facebook Del Whatsapp De todas las redes sociales No me importa Ve, no me importa Nunca más me invites A salir Ni me llames Ay, cállate, cállate No me jodas Bestia Estos hombres Si se pasan ¿No? Poder esperar Un minuto